Prólogo al texto epidíctico Ídolo o de la reputación de Egesías el Sirenaico por Emilio Montalbán. Me enorgullece presentar a los lectores la edición príncipe y además prima versión hispánica del opúsculo epidíctico de Egesías el Sirenaico intitulado Ídolo o de la reputación, publicado bajo la colección especial Vademekum, perteneciente a la línea de estudios filológicos de las ediciones Universidad de Salamanca. Pese al feliz hallazgo del tratado del filósofo Egesías de Sirena, aún poco sabemos. Fueron Diógenes Laercio y Marco Tulio Cicerón quienes transmitieron su nombre, obras y juicios. Es referido en las listas de sirenaicos casi como una consecuencia soslayable del pensamiento de Aristipo, fundador de la escuela sirenaica. Nacido alrededor del año 300 a.C., Egesías fue discípulo de la escuela sirenaica y aprendió sus preceptos de parebates. Evidenció el fracaso de los postulados fundamentales del hedonismo aristipeo al sostener que la felicidad era absolutamente imposible, la sabiduría rarísima, los placeres parvos y los dolores inminentes. Edujo que el conocimiento es incierto y se estriba en una acumulación de convenciones, ilusiones y pretensiones. Atacó las deontologías y les endilgó la causa del sufrimiento. Aducía que a la muerte podía considerársela, si no placentera, pues nadie habría para gozar de ella, al menos redentora del lío eludible de la existencia. Su predilección por la extinción le valió el apelativo de pisizánatos o peisizánatos, es decir, persuasor de la muerte. También tenemos noticia de que el rey epígono, Ptolomeo II Filadelfo, de Alejandría, lo proscribió, prohibió sus obras y condenó sus enseñanzas por desestabilizar la sociedad, por convencer de la inanidad de la vida, por estimular y quizás asistir suicidios y por desalentar la procreación. Actualmente conocemos que escribió el apocarterón que cita Cicerón y, ahora, el tratado sobre el ídolo o la reputación que ahora publicamos. Los académicos aún recordarán el hallazgo en el delta del Nilo, en la periferia de las ruinas de la ciudad de Náucratis, para unos 17 años ya, de un manojo de papilos de época helenística, escritos en lengua griega común. En su mayoría, el haz contenía documentos administrativos que interesaron exclusivamente a arqueólogos, historiadores y filólogos, por lo que el suceso no cautivó a los medios de comunicación ni produjo revuelos en una sociedad ocupada y tal vez poco seducida por la filosofía antigua, hecho que, sea afirmado de paso, la colección Vardemekum se ha propuesto combatir. La aventura me vinculó con aquellos papiros egipcios, la solicitud que recibí de la Universidad de Salamanca para que ayudase en la conformación del proyecto Palimpseston, cuyos logros actuales hablan por sí solos. La Unión Europea había dispuesto un lato presupuesto para la preservación y difusión del mundo greco-latino, el cual se distribuía entre proyectos arqueológicos, históricos, educativos, artísticos, filológicos, editoriales y políticos. Los gobiernos de los diferentes países miembros comisionaron a algunas instituciones estatales y a varias universidades para que asumieran el proyecto. La Universidad de Salamanca, una de las tres abanderadas en la comunidad hispánica, consideró pertinente vincular también a algunos filólogos clásicos y traductores de las Américas, motivo gracias al cual pude participar. Acepté de inmediato. Entonces, una comisión codicológica y paleográfica del Organismo Europeo para la Conservación y Difusión de las Letras Clásicas, conformado por 40 académicos entre europeos y americanos, decidió rastrear los documentos antiguos desperdigados por Europa y las costas del Mediterráneo para actualizar las traducciones, estudiar los trayectos de los textos, revisar los cánones y recobrar, con la última tecnología, los textos subyacentes en los palimpsestos. Con este último propósito pusimos en marcha el proyecto Palimpseston. Los documentos más relevantes de filosofía y de lo que hoy llamaríamos literatura fueron asignados con celeridad. Por un feliz azar me correspondió revisar los papiros egipcios, de los que inicialmente pocos iban a ocuparse. Otros colegas se dedicaron a verter y clasificar los textos superficiales de los pergaminos al formato digital, mientras que yo me concentré en desentrañar las composiciones que habían sido borradas. Una parte de los papiros demostró ser valiosa y reveló un desconocido opúsculo del apenas mentado Egesías Sirenaico. La otra parte contenía extractos de la Ilíada y fragmentos homéricos que seguramente debieron pertenecer a las notas de algún acaudalado estudiante. El hallazgo del texto Egesíaco nos sorprendió a todos, pues manifestaba un opúsculo del cual no se tenían indicios. Vertí el texto greco al formato digital y lo traduje al castellano. Conté con la asesoría paciente y constante de doña María Teresa López Villarreal y de don Luis López Ibáñez, profesores de la Facultad de Filología Clásica e Indoeuropeo, a quienes agradezco infinitamente por leer y releer mis versiones previas de la traducción y por responder a mis continuas inquisiciones. Muchos de mis colegas conjeturaron espurio el tratado, pues su estilo no se correspondía con las fórmulas preconocidas de las pragmatía ahí, pragmatíe, u opúsculos helenísticos, así que solicitaron que se publicara el libelo bajo la autoría de un pseudo Egesías. Sin embargo, William Harris, filólogo oxoniense y miembro de la Comisión, doña María Teresa Domínguez Villarreal, filóloga de la Universidad de Salamanca, y yo defendimos su autenticidad. Pese a todo, la discusión de la autoría de Egesías sigue en pie. Como si la aparición del libro egipcio no bastara, y como dispuesto por antiguos dioses, el concurso de una lejana casualidad acontecida en la Grecia continental contribuyó a esta investigación. Gracias a una restauración de unos muros erosionados en el monasterio de San Dionisio, en el Monte Azos, aparecieron, casi un año y medio después del texto de Náucratis, otros papiros que habían sido cielosamente emparedados y que coincidían casi íntegramente con el texto que yo venía traduciendo. A diferencia de los manuscritos de Náucratis, que habían sido deliberadamente borrados y cuyo papel había sido reutilizado, el papiro de San Dionisio, denominado texto del Monte Azos, no había tenido más que un uso y ostentaba el texto íntegro. Se conjetura que estos últimos papiros fueron trasladados al Monte Azos desde Constantinopla, donde llevaban varios siglos escondidos. Sospechamos que los papiros debieron ser custodiados por epítropoi o epítropi, es decir, clérigos comisionados, para excluir de la historia los sentidos del texto que paradójicamente la reseca y obscura oquedad de los muros preservó. La labor fue tan sigilosa que en San Dionisio se desconocía que los muros guardaban tal reliquia. Al enterarse el gobierno helénico de que andábamos estudiando el mismo texto, obtuvimos comunicación y colaboración constante con otros filólogos como Mirtó Livanes y Trífon Andreades, con quienes hasta la fecha mantenemos contacto. Actualmente, el texto monasterial fue traducido al griego moderno, pese a los vaticinios funestos, objeciones y reclamaciones de usurpación interpuestas por los monjes ortodoxos contra el gobierno griego, y pronto los helenos podrán atender también las letras egésíacas. Mientras que el tapiado y la existencia del pergamino monasterial evidencian que los popes comisionados conocieron su contenido, su ocultación dentro de las paredes revela la opción por vedarlos al ojo humano y el empeño en detener su propagación. Ignoramos las razones por las cuales los religiosos se abstuvieron de arderlos o de desvanecer sus letras, lo cual habría sido más sencillo. ¿Acaso uno de los epítropoi o epítropi marginó una herética advertencia vulnerando el papel y patentando un reverencial temor? Reza. Abro comillas. Estos paganos sermones no están inspirados por inteligencia humana, pues hacen sucumbir el espíritu de quien los medita. Sea el Señor Omnipotente, si le pluguiese, quien debería fulminarlos. Existen por la misma razón por la que el mal perdura, porque Él, con su sapiencia, tal lo ha determinado. Cierro comillas. Nada más sabemos del religioso ni de su destino. La existencia de dos copias del texto egésiaco permite inferir que en algún momento este libro, y acaso otro del mismo autor, fueron populares, o que al menos se encargaron y se leyeron por fuera de Egipto. Es decir, sus sentidos debieron suscitar algún interés entre algún público especializado. El palimpsesto de Naukratis, por su parte, pareciera no haber salido de Egipto, y, si no puede considerárselo el original, perdón, y si no puede considerárselo el original escrito del puño del sirenaico, sí es, al menos, la copia más fiable y cercana de la que disponemos. Causa suspicacia que fueron los papiros geográficamente más cercanos a Alejandría, los que hubieran sido adados al palimpsesto. ¿Se trató de una censura? ¿De desinterés por los sentidos allí consignados? ¿De un sacrificio debido a una escasez del papel o de un desconocimiento de la obra? Jamás podremos responder. Como fuera, la afortunada aparición y el examen del manojo de papiros de Naukratis permitieron conjeturar a algunos que Egesías de Sirene había arribado allí huyendo al sur de Egipto luego del exilio impuesto por Ptolomeo II. Otros argumentamos que es riesgoso deducir del hallazgo de un manuscrito el lugar de residencia de su autor, aunque aceptamos que es plausible la existencia en aquella polis de gentes dispuestas a publicarlo, meditarlo y promulgar sus ideas pese a las prohibiciones imperantes. Seguimos desconociendo el lugar de residencia de Egesías luego de su exilio y el destino del resto de sus obras. El filósofo persuasor de la muerte avino de súbito, luego del olvido al que fue sometido, una cuestión vigente y apasionante que apenas comienza a mostrar sus consecuencias. La importancia del opúsculo, ídolo o de la reputación es innegable. Se profundizan argumentos del filósofo de los que poca noticia se tenían y se revelan otros. Se evidencia el conocimiento pragmático de la retórica que ostentaba el sirenaico. Se cuestionan la figura de Sócrates y los límites de la filosofía. Se desarrolla una teoría interpretativa que podríamos denominar reputativa, o hipoléptica, y se expone el concepto de ídolo que resultó ser substancial en la obra Egesíaca. El tratado devela un producto y desengañado conocimiento de la condición humana que puede incluirse en el listado de las primeras obras nihilistas del mundo antiguo. Temas como el amor, la esperanza, el antagonismo social, el poder y sus utilidades, la salud, la enfermedad, la futilidad de la vida y la redención de la muerte son abordados en esta obra. La presente edición de la colección especial va de Mecum, perteneciente a la línea Estudios Filológicos, producto del proyecto europeo Palimpseston y publicada por la Universidad de Salamanca, difunde entre el gran público las primeras letras de un filósofo que la historia pareció repudiar, menospreciar o acaso excluir. No se ahondará en detalles biográficos ni eruditos, en primer lugar porque el texto es claro y, en segunda medida, porque no cabe dentro de los propósitos de esta colección especial en la que se divulgan opúsculos sin mayores escolios para los lectores. Tan solo incluí, como traductor y organizador que fui, unos intertítulos y algunas clarificaciones que me parecieron indispensables para facilitar la lectura. Para noticia y solaz de los lectores especializados se alista una versión bilingüe y crítica en coautoría con William Harris de la Universidad de Oxford dirigida a lectores especializados en donde se comentarán las coincidencias y divergencias del texto de Naukratis con respecto al del Monte Athos donde se explicarán los preceptos de la vertiente ejesíaca y se ampliarán las cuestiones filológicas. Agradezco a mi paciente esposa e hijos, a la Universidad de Salamanca, a la Facultad de Filología y al Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, al Proyecto Palimpseston, a todos los colegas que hicieron posible esta traducción y, especialmente, a los curiosos lectores a quienes se destinan estas novedosas letras. El esfuerzo ha rendido dulces frutos. Emilio Montalbán en la Universidad de Salamanca, ¡no!